Hola Leo, vamos a hacer las energías semanales en el amor, pero recuerden que si ven el video en cualquier otro momento y les resiona, no hay ningún problema, pueden tomar el mensaje también. Así que vamos a empezar, Leo, con tu lectura, una carta por favor para Leo, muy bueno, y salió la carta de amate a ti primero, tu autorrespeto te hace románticamente más atractivo. Leo, puede que esta carta resuene para ti o puede que también resuene para tu persona especial, si en caso sea para tu persona, puede que esté pasando por algún momento de tal vez sentirse no suficientemente bueno para ti, o para la conexión en sí, y la carta de abajo dice codependencia, así que puede haber algún tipo de adicción que está afectando la relación, y esta adicción no significa simplemente alcohol o drogas, así que puede ser una adicción al trabajo, adicción, no sé, juegos en línea, cualquier clase de adicción que aplique cada uno a su situación, por favor, de todas maneras el mensaje de codependencia no es para todos, pero sí hay, puede que haya algún tipo de conexión entre las dos cartas de poder tener una autoestima, tal vez una persona está teniendo o está muy muy retribuido, está muy adentrado en el trabajo, por ejemplo, y no se da tiempo para nada más, ¿no? Entonces tiene que también poner en balance sus necesidades primero personales, personales, ¿no? Antes de, para que pueda también retribuir la misma energía hacia el exterior, así que vamos a ver una carta de acá para Leo, muy bien, y sale la carta door to value, que es, como decía, la puerta hacia la abundancia, ¿sí? Justamente dinero, finanzas, lo que le estaba diciendo, tal vez esta persona está muy sumergida en ganar dinero que no le da importancia a otros aspectos de su vida que son súper importantes, que es como la estabilidad emocional, ¿no? La salud mental, el hecho de sentirse suficientemente bueno, el hecho de sentirse bien con uno mismo. Esta persona tal vez piensa que lo material es más importante que lo que está adentro, o sea, o tal vez también te quiere, lo que me llega y lo que me están diciendo es que quiere darte su forma de demostrar afecto o amores a través de regalos, a través de cosas materiales, ¿no? A pesar de que Leo, bueno, nosotros los Leo también nos gusta un poco, ¿no? El que nos den regalos, etc., pero no veo que sea algo muy necesario en esta conexión, ¿sí? Esta persona lo que quiere es, bueno, erróneamente de cierta forma piensa de que la única forma de poder tener algo estable aquí es si es que primero hay algo estable materialmente, físicamente, es decir, monetariamente que hay una base, ¿no? Para que te pueda ofrecer algo, porque no quiere, como decir, no, como se dice, llegar con las manos vacías. Y esta es la carta de la luna, dice diosa de la luna, en la carta número 52, o puede ser también número 7. Esta carta de la puerta de la abundancia también le salió a cáncer, si no me equivoco, así que pueden estar lidiando con un cáncer también, o con un piscis, ¿sí? Por esa carta de aquí. Así que hay cosas que todavía se están ocultando aquí, hay cosas que todavía no se han dicho, hay cosas que son necesarias, que salgan a la luz para que pueda haber un balance, si es que hay un desbalance en la conexión en este momento, si es que hay alguien que no se siente muy retribuido con la persona, ¿no? Que piensa que todavía está dando más que la otra persona en la conexión. Me habla mucho de alguien que sí se está preocupando por sí mismo, y es justamente por eso que está trabajando fervientemente en obtener un lado financiero, ¿no? Porque tal vez en el lado amoroso no le ha ido muy bien. Si esos son para otro grupo de leos, tómenlo como en la resumen, por favor, a todas maneras vamos a ver cómo está la conexión con la persona, qué es lo que está pasando, por qué la carta de amate a ti primero, si es que tal vez se están sintiendo con una autoestima un poco baja, vamos a verlo. Uy, muy bien, sale la carta número 3, ¿sí? 3 de copas, disculpen. Y el 3 de bastos, muy bien. 3-3 significa mucho balance, equilibrio, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. La carta número 3 pueden que estén viendo el 3 muy seguido, el número incluso 133 también, ¿sí? Pero esa persona de verdad que lo que planea es una celebración y siente que no tiene las posibilidades aún de poder darte eso, siento que esa persona le da mucha importancia a lo material, la verdad, ¿sí? Es como que primero está lo material antes de sus sentimientos y por eso todavía se siente como que sabe el paso que tiene que tomar con el 3 de bastos, pero no lo hace porque no se siente lo suficientemente bueno todavía para poder brindarte esa oportunidad, ¿sí? El caballero de bastos puede que esté liando con algún signo de fuego, pero si en caso sea un signo de fuego, eso es una persona muy, muy pasional. Usualmente los signos de fuego son así. Así que Leo puede que también estés liando con un sagitario. Muy bien, vamos a ver primero esta carta. El 6 de copas, así que la nostalgia, Leo, está presente en tu persona. Quiere un regreso, quiere un reencuentro, quiere una reconciliación, quiere sacarse la máscara y brindarte esa copa que tanto quiere darte y que ha querido darte desde mucho tiempo, Leo, pero de verdad yo siento que es una persona que está un poquito todavía atrapada a una energía en la que no puede brindarte eso en este momento, pero llega, ¿sí? Va a llegar ese cambio, va a entrar en la energía del ermitaño. El ermitaño también puede que esté liando con un virgo. El ermitaño es una persona que se adentra en sí mismo para poder entender las razones de por qué ha estado actuando de cierta forma y así venir con una mejor oferta, ¿sí? Porque el caballero de bastos no es una oferta muy bonita de recibir, al menos para mí como tarotista no me gusta muchísimo la energía del caballero de bastos, dependiendo obviamente de las cartas que lo rodean, pero es una energía de una persona que viene y va, ¿sí? Es una energía muy estable y es justamente esa energía en la que ha estado como que cegando a esta persona, ¿sí? No se ha dado cuenta de que esas han sido sus acciones. Obviamente tú sí te has dado cuenta, Leo, pero esta persona no se había dado cuenta de eso y es por eso que luego de que entra en esta energía del virgo, del ermitaño, virgo para algunos, luego que entra en la energía del ermitaño, viene ya con una oferta, pero una oferta estable, ¿sí? El caballero de oros puede que se tome un tiempito en llegar, ¿sí? Demora un poquito, por lo que es un oro, un pentáculo, pesa obviamente, pero es, pero puedes tener por seguro, Leo, que no es un caballero de bastos, ¿sí? No es una persona que con miedo vas a recibir porque no sabes de qué otra forma va a actuar luego, ¿sí? No sabes si en un futuro va a cambiar otra vez de idea y se va a ir nuevamente, no. El caballero de oros es una persona estable, ¿sí? Y estable no solamente monetariamente y que ella tiene que ofrecerte justamente, por eso está viniendo, sino que es estable también mentalmente, ¿sí? Sabe de que contigo puede tener una estabilidad segura, una estabilidad armoniosa porque siento que lo ha buscado por muchos lugares y no lo ha encontrado, seis de espadas, puede que hable que estén también relaciones acá a larga distancia, seis de oros, justo iba a decir seis de oros, está habiendo muchos cambios. Hay algo que ha pasado tal vez en el mes de junio para algunos, ¿sí? O va a pasar algo tal vez para algunos en el mes de junio. Tomen el número 666, por favor, me están diciendo sus guías, búsquenlo con un número espiritual para que puedan entender qué mensajes tienen ahí sus guías para ustedes. El número 666. El número 6 es un número de balance, es un número de que ya no todo es de un solo lado, ¿no? Ya es algo recíproco, es algo que se esperaba desde hace mucho tiempo. No sé si se pueden dar cuenta, esta persona tiene una balanza de justicia en su mano. A ver si se puede ver la carta ahí. Tiene una balanza aquí en su mano de justicia porque finalmente se da cuenta, se abre los ojos a lo espiritual y está siendo guiado. Todos estos cambios del ermitaño, del caballero que venga a ofrecerte algo, no es porque esta persona simplemente se le dio la gana de hacerlo, sino es porque ha sido guiado espiritualmente, ha sido guiado por la divinidad, por tus ángeles, por Dios, ¿no? Porque no todo ciclo va a seguir repitiéndose siempre. Siempre llega un momento en que ese patrón se rompe y es justamente cuando la divinidad viene para poder ayudarte con esta oferta. Viene esa persona con esta oferta de amor. Como te digo, puede que sea tal vez un poco torpe al brindártela así, pero es porque tal vez siente que no sabe cómo de cierta forma, no comunicarse, pero hacerte saber qué es lo que siente por ti, ¿no? Leo, pero de verdad es que a pesar de que tiene miedo de ofrecerte esto, porque de verdad es que me llega muchísimo energía de una persona que todavía tiene un poquito de miedo al ofrecerte esto, sabe que es lo correcto y su corazón le está diciendo que lo haga, ¿sí? Ya no es una persona, luego de este cambio con el ermitaño, ya deja de ser esta persona que está atrapada mentalmente en una indecisión, ¿sí? Ese cambio de estar atrapada en una indecisión, llega un cambio de salir de esta energía, de ir y venir, una energía totalmente de inestabilidad, se va, se aleja de esa energía para ir a aguas más tranquilas, ¿sí? La carta del seis de espadas es una persona que viaja, obviamente, pero puede también tratarse de un viaje interno, ¿sí? Alguien que ya de cierta forma deja su egoísmo del lado y va a pedir perdón, si deja su orgullo del lado y va a pedir perdón, va a pedir disculpas porque sabe muy en el fondo que esta conexión es pura, el amor entre ustedes es muy bonito y la verdad es que para algunos, si es que no hay hijos de por medio, esta persona incluso se ha imaginado en ese aspecto contigo, Leo, a pesar de que no te lo diga, pero este cambio llega, ¿sí? Este cambio con esta oferta y de verdad es que me alegra muchísimo ver que los números seis están repitiendo porque hablan de estabilidad, el número seis grita de estabilidad, reciprocidad, ya no, ya no es solamente una persona en la que pone el esfuerzo en la relación, sino vas a ver que ya hay reciprocidad, e incluso ese cambio se te va a hacer un poco raro también porque tal vez esta persona nunca ha actuado de esa forma o no ha actuado mucho de esa forma, ¿sí, Leo? Así que vamos a ver qué últimas dos cartas nos dan, por favor. Se está haciendo planes, ¿sí? Sin que tú lo sepas, es lo que me dicen tus guías bastantes, es como que no te vas a dar cuenta, Leo, pero va a llegar esta celebración para ti, va a llegar este mensaje para ti, el haz de bastos, puede que estés lidiando con un sagitario, posiblemente, y déjame decirte también que esta persona le atraes muchísimo sexualmente, sí, o sea, de verdad, no quiere que sea de esa forma y con esto me refiero a que esta persona no quiere que tú pienses que solamente es eso lo que quiere, ¿sí? Porque no es así, lo que quiere de verdad es una estabilidad, pero de verdad lo que me están diciendo en lo que me están diciendo tus guías es que no puede evitar sentirse de esa forma contigo, ¿sí? De sentirse tan así atraído a ti de una forma inexplicable, la energía pasional que hay acá es bastante fuerte, pero incluso veo que es recíproco, esto es de los dos, ¿sí? Y así mismo también es que puede que esta oferta llegue así como un mensaje X, pero está disfrazado de eso, ¿sí? Porque la verdad es que es algo muy estable lo que está llegando, es una oferta muy estable, es una oferta muy bonita, puede incluso esta persona venir desde muy lejos para algunos casos, para algunos de ustedes, Leo, si es que están tratando con alguien a la distancia, incluso de culturas diferentes, de países diferentes, religiones, lo que sea, ¿no? No me acuerdo quién tuvo una lectura así también, me parece que fue Scorpio, puede que también estoy viendo con Scorpio algunos de ustedes, pero Leo, esta oferta llega, ¿sí? Es una oferta que tal vez tú sabías en algún momento que iba a venir, pero que todavía tienes la duda de que viene y otra vez se va a ir, ¿no? Pero ahora me están diciendo de que no, puede que en el pasado haya hecho eso esta persona, sí, muchísimas veces justamente por la energía del caballero de bastos, pero incluso me hablan de que esta es una relación posiblemente de vidas pasadas, ¿sí? No sé por qué me está llegando, me están hablando de esto, Trujillas, en este momento, Leo, para algunos de ustedes puede que se trate de algunas vidas pasadas, ya se conocen de antes, de otras vidas, puede que la cultura egipcia sea relevante para algunos de ustedes, es algo muy que me acaba de llegar, pero vamos a ver qué última carta nos tienen para ti, muy bien, el 7 de oros, tu persona sabe que estás esperando por esto, pero tú estás esperando sin esperar, si tú te estás preocupando en ti, Leo, en tus finanzas, incluso te está yendo muy, muy bien, y para algunos les va a llegar un dinero inesperado, ¿sí? No sé si es que algunos están en alguna batalla legal, juicio o lo que sea, Leo les va a llegar un dinero que tal vez han estado esperando y pensaban que no iba a llegar, sí va a llegar, pero también hablan de que su persona sabe de que han estado esperando esto por un tiempo, y tienen miedo de no llegar a tiempo, por así decirlo, ¿sí? Porque están trabajando en ellos. Leo, yo sé que es mucho más bonito cuando las cosas pasan cuando nosotros queremos, pero no es mejor que esa persona se tome su tiempo, pero que venga estable, a que venga nuevamente muy pronto, pero que otra vez sigan esta energía de otra vez irse, ¿no? Esas son las cosas que tienes que poner en balance, Leo, y terminamos tu tirada con el haz de copas. Amor incondicional, un amor real, incluso como le digo, amor de vidas pasadas, sí, pueden que estén leyendo con un alma gemela, y alma gemela, no sé, para algunos pocos casos de ustedes, y la celebración, ¿no? Esta parte de aquí arriba me simboliza mucho un matrimonio, una celebración, el querer tener una estabilidad como ustedes, ¿sí? Una estabilidad que está bendecida, no sé si se puede notar aquí, es un ave, ¿sí? A ver, sí, ahí lo pueden ver. Es un ave que está acá, el Espíritu Santo, ¿no? Que está, obviamente, es parte de esta oferta de amor, es decir, que la oferta de amor que llegue es porque está siendo bendecida, porque está siendo guiada para que llegue a ustedes, ¿sí? Y como les digo, sí puede haber ese miedo dentro de ustedes de no saber si esta persona es honesta esta vez o no, ¿no? Porque tantas veces en el pasado, o sea, una persona empieza a desconfiar, obviamente. Pero, Leo, déjame decirte que de verdad quiere solucionar las cosas contigo, ¿sí? Quiere dar el paso, quiere poder, y eso es lo que va a entrar a ser, ¿sí? Es necesario que esta persona entre en esta energía, que es la que está adentrando, o sea, recién. La energía del ermitaño, ¿sí? De poder sanar por dentro todo lo que tenga que sanar, para que así no, esos problemas internos, problemas personales de esta persona, no los lleve hacia la relación contigo, ¿sí, Leo? Es necesario que tal vez este tiempo para que pueda, tanto así tú como que estás trabajando en ti financieramente y estás muy bien, Leo, y te va a ir muy bien, la verdad. Mientras que tú te estés concentrando en ti, esta persona va a ir lentamente llegando a ti y en el momento menos indicado, perdón, en el momento menos esperado va a llegar, ¿sí? Ya sea un mensaje, llamado, la persona se aparece en la puerta de tu casa, así viva en el otro continente. Los milagros suceden todos los días, Leo, así que es muy posible que también esta persona pueda querer darte ese milagro también, ¿sí? Recuerda que todo está siendo divinamente guiado, todo es posible. Siempre que uno lo manifiesta de esa forma y tiene fe, y ahora con esta luna llena, muchas de nuestras manifestaciones se van a empezar a idealizar, ¿no? Se van a empezar a crear delante de nosotros ya porque ya es hora de que se manifiesten, ¿sí? Y la carta que sale es empatía. Dice, estoy abierto a ver ambos lados de la situación. Justo lo que les decía, esta persona ya ve esta situación desde tu punto de vista, Leo, ¿sí? Se da cuenta de los errores que ha tenido en el pasado, se va a dar cuenta de lo que ha cometido. Tal vez el hecho de que haya habido ciertas situaciones que los alejaron, y no me refiero tanto a alejarlos físicamente, sino emocionalmente, que le hayan dolido al uno y al otro. Ha sido eso, son lecciones que llegaron para que se aprendan, para que finalmente esta persona, ¿no? Tal vez si ha sido un poco egoísta y solamente ha pensado en él o en ella, finalmente llegue la divinidad hacia él, hacia ella, y pueda entender, pueda sentir esa sensación de empatía contigo, Leo, que era tan necesaria así, el juicio. Entiendo que todos tienen su manera única y sus... Es decir, esta carta del juicio habla de que tú entiendes, Leo, de que todas las personas pasan por diferentes motivos, por diferentes situaciones, ¿sí? Que los comprometen a que actúen de cierta manera. Es decir, si esta persona tal vez se alejó de ti por alguna tercera persona, o se alejó de ti porque tenía miedo al compromiso, eran situaciones que tenían que pasar para que esto pueda sanar, ¿sí? Si es que esa persona nunca se hubiera alejado, tal vez esto no se hubiera dado y no sane. Entonces hubieran seguido esa energía de desbalance, esa energía de entrar y salir, ¿no? Entonces es necesario que entiendas, Leo, de que cada persona tiene su propio camino, cada persona tiene sus propias situaciones con las cuales lidiar, ¿no? Son cosas que se nos presentan a todos y es necesario poder sanar todo eso para que nosotros podamos entender también al otro, ¿no? Empatía, no solamente el tener contigo, sino tú también con esta persona para que puedas entender el por qué actuó así en el pasado, ¿sí? Porque no necesariamente haya tenido que ver algo contigo, Leo, sino con alguna situación incluso infantil en su infancia, algún trauma infantil, alguna situación con sus padres, algo que no se sanó de niño, lo ha ido llevando en sus relaciones y es por eso que es necesario que haya esta empatía por parte de los dos de él para ver sus errores hacia ti y de ti para que entiendas el por qué él actuó de esa forma o ella actuó de esa forma. Recuerden que aquí no hay géneros. Así que, Leo, esta oferta viene. Esta vez sí es estable, Leo, así que no tengas miedo. Pero sí, usa bastante tu intuición. Confía en ti. Confía en lo que te dice tu corazón. Confía en las señales que veas de tus guías. Sí, en la carta, el número 666. Recuerda, puedes buscarlo en Google para que puedas ver el significado, el número angelical. Leo, espero que te haya gustado. Denle like y suscríbase al canal, por favor, me ayudaría muchísimo. Y nos vemos la próxima semana.